Yo Benny, yo mira esa mami Benny, yo te esta mirando mucho pero como que se va De verdad, oye espérate venga ahora, oye mi amor, mi amor ven acá Te traigo la champaña, mami porque yo quiero bailarle esta noche contigo nice I know you sippin and you lookin at my eyes Tengo el geni, tu anda con el Benny, por ahí anda el Jamiel con el Don Petty Un par de modelos que ya estan ready Se siente bien gozando en el party Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Empezó la movida, todo el mundo en bebida, agarren sus pares y póngala en la esquina Empezó la movida, todo el mundo en bebida, agarren sus pares y póngala en la esquina Vamos a hacerle un brindy a todos los tigres, a todas las mujeres que les gusta el perreo intenso A los que les gusta apagar la luz y prenderle un incienso, 24-7 los que quieren sexo Un aplauso y quedarle a los que están en desacato, a los que están por tripe hace un rato Hasta las 5 de la mañana que aquí estamos, al que se ponga de fresco por la puerta lo sacamos Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Seguimos, paramos, seguimos, paramos La botella pa' arriba, la mano pa' arriba, todo el mundo perreando en la esquina La mujer es caliente, tirando calienta, fuego, fuego, que tilla No le paro a na', no le paro a na', si tú estás en talla, tú vas a parar No le paro a na', no le paro a na' Me gusta tu flow, como te vas a perrear con tu vaso de alcohol Prender caliente en los poros por donde sale el sudor Si ya estamos calientes, perdidos en la mente, vamos a misiapas de trago de agua al diente Yo soy el Yamiel, tú me conoces, el impertinente, ¿quién me importa a mí la gente? Nosotros en el party nos paramos bailando la bocina, pompeando con el beat masacrando Nosotros en el party nos paramos bailando la bocina, pompeando con el beat masacrando Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es wiki wiki Benny, con un nuevo sonido, el Yamiel, lo más bacano Ya estamos llegando, estamos grabando Desde Benny's Music, La Cueva, caen atrás Traigan la champaña, la botella de wiki que después de aquí es 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 Gracias por ver el video.